Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Voy a hacer el respawn de la ventana, ¿vale? Es hora para que luego... Oh, hostia. Bueno, le he dado. Tienen un dron fuera mirando, ¿sabes? Dentro o fuera de punto. Dock donde quieras también. Lo suyo es dentro para que cure, pero... Se puede roumear con él. Bueno, actualmente se puede roumear con gente mejor que con Dock. Pero ya os digo, en plan... Lo suyo es jugarlo en punta actualmente. Antiguamente sí que es verdad que se le podía roumear más. ¿Por barriles? No hay controles, amigo. No hay controles. Voy para las Hatches, un vaco. Voy a ir a las Hatches. Este drone. No hay controles barricas, ¿eh? Otro más con él, creo. Yo creo que me voy a pirar, tío. Porque no paro de romper drones. Sí, me voy a pirar. Al final... Fue hace cuatro en barriles, amigo, chico. Voy. Para no gastar yo el mío, por si acaso. Pero algo de Info lo tira al Tuntun. No, 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 aguanta, aguanta. Cuando escuche, cuando escuche. Vale, uno top dragón o dragón abajo, no sé si... Se han matado entre ellos, ¿no? Uno top dragón. El back será, ¿no? No sé quién es, la verdad. Sí, creo que es el back droneando. Sí, creo que es el back droneando. Me tira un pez por la mira. No entiendo muy bien el motivo. Back muerto. Se va uno por pasillo, ya a ver. Ahí arriba la... La Ash o la Yan. La Ash. Uno por afuera, por choque. Y uno en top dragón. Muy tocado, Lace, debajo de... De traje el tampón. Todo bien. Bien, and board on dragón, ¿ok? And... One drone drop, y se ha caído en el dragón. Traje el dragón, ¿eh? Sí. Uy. Techi mutai ga hitori no gotteiru. Ah, que es un cadáver eso. Con el atraco, ¿sí? Sí, me mata por disparar una trampilla random, bro. ¡Magazín, coca! ¿Quién es Valkyrie, Giri? Está bien, las cámaras están bien. ¿Estás puseando por... ¿No? ¿Por el calcio? Mmm... Lo que no tenemos es rotacia. Pero bueno, ahora lo hago yo, si no. Ahí está naciendo, tío. Un pavo. Creí que ibas a saltar. Ibas a saltar, ya, ya, ya. Míralo. One lockers. En el tejado, por el reche. Te puedo salir por abajo, ¿eh? No, vale. There's a drone there, ok, back in. ¿Dónde? Taquillas. Lockers. Lockers. Tengo el defo ahí. El techi estaba... El techo está en trampilla de controle, bro. Está acostado la trampilla, lo han dicho. Otro hacer rappel. Para arriba, van a dropear trampillas. Lo tiene en defo, ¿eh? Lo tiene la Zofia en lockers. No sé cómo ha fallado eso, la Zofia. Es que no le veo, tío. ¿Por qué está en balconcito? Ah, por qué está arriba. ¿Balcón de dragón, pues? Perro. Lo vi abajo, tío. Hago podcast. Sí, pero muy casual. Muy malos, ¿eh? Son podcast tremendamente casuales. Guarden que está cagando. ¿Es el drone en pit 3? Controlale. Un momento, ¿por qué? Controla. 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 Pineo en rojo. Ya se tira. Baño, el último. Batrum, Batrum. Inside. Otra vez sin rotación. ¿Puedes conectar tú a Fenrir, no? Ahora la hago, pero... No sé qué coño es esa del mukbang. Tengo miedo. Afuera de cafetería. ¿Hay cámara o algo? Me ha pegado un wallbana detrás de la pared. Cafetería. ¿Hay cámara? Eh... Ya está. Vale. ¿Qué tal de oro? Ya, muy bien. ¿Qué tal de oro? Me acaba de pegar una hostia a la Iana. Yo lo estoy. Ahora mismo diamante 3. Oye, vamos. Oye, vamos. Esto es un milagro. Sin crasens. Mira que acabo de puta, mira. A lo mejor no muere toda la ronda, tío. A lo mejor no muere el primero. Chill. 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 No hay otra partida rusheando, tío. Ahí no hay en Dragon. En Dragon? Sí, en Capcom solamente. Y otro en... En Dragon Ballante. Una... Una drone. Para crear el Capcom del ping, que puede ver, bro. Ah, Capcom trap there. El Capcom va para la iniciación, eh. Otro en Capcom trap en bathroom. Capcom in initiation. Otro en Capcom trap here, en ping. Capcom is here. ¿Dónde está? En ping 3. Está muerto. ¿Dónde está la tampa de Capcom? Bueno, la vez me ha hecho caso, 100%. Ah, están rotas 3. Podemos brillar, amigo. Mi padre. Eh, bueno. ¿Dónde estás tú? Ah, pero coño, si no me permite. No, no me puedes brillar. Sí, pero ahí tengo pames. Bueno, pues me brillamos. ¿Y el ace? ¿No ha mirado un ace? Coño, ¿dónde está el ace? No hay cuestión. Yo ya he visto un ace en la fase de prep. Por eso he pillado el lopper. El Capcom, el caster está aquí. Sí, claro. Lo curan. A ver si piquea una vez más. Y los dios, y los dios. Joder, ¿me lo dices ahora, bro? Too late, late, bro. Es un boron, boron, hielo. Lo viste, y todo el hielo. El Capcom está cerrado a la puerta y yo creo que está detrás de la bomba. Muerto el de detrás de la bomba. Está close de la puerta, se movió ya. Hay que esperar al Opsis, este. Ahí estás. Está movido, ahí. Está por detrás de la bomba. Está bastante toca. Aquí no estoy haciendo literalmente nada, creo que va. Él, él, bro. No. Murió. Están recreativas. Escalada de recreativas. Vale, se va para A. Final. Estás seguro. ¿Quién le escapa en el... Es un fuego misterio. ¿Y el de FUN? Ah, bien. Estaba de nada, mucho. Jaja, te engañé. Voy yo. Está justo debajo de la trampilla. Apuntando a la ventana, para que tú lo sepas. Es más, si disparo a la ventana ahora, aguanta. Haz rape ya, por ese caso. Si yo disparo a la ventana, llamo tu atención. Puta fama, estío. Se mueve más que la compresa en una coja. Vamos a ver si lo matamos primero. Tres, dos, uno. No. Pues sería el alivio, lo tendría para el leite. Hace tanto que no juego la fama, es que se me ha ido a China. No hay nada. Bueno, está la cámara de Valkyrie. No hay un Muten. O sea, la Mushiko no hace directos porque se le ha roto la cámara, y solo quiere salir guapo. Oye, el defu está a tomar por culo. No, voy a coger el defu. Es como hacer esto, ¿no? Hace 40 grados ahí. Me quiero morir, loco. Me pongo el foco y tengo que jugar con camisa y me quiero llorar. Yo estoy pasándolo mal. Yo hasta que... A ver, tendré que hacer, ¿no? Pero cuando cambio el setup que voy a poner aire acondicionado, ya será otro rollo, pero... Tengo cámaras, las de Valkyrie, todas. La de Valkyrie de este lado, pero... La alivio está detrás de Kilar Pekka. El Wama está dentro, ¿no? Puedo dejar en paz. Un poco... Un poco pringado, Erega. Hombre, este punto sin bridge, sin bridgear, digo. Ya, sin bridgear hay que organizarse. Es late. Vuelve vertical. Se pierde lo que se puede. Hay dos en trono. Yo tengo una viva, ¿verdad? Tengo una viva, tío. ¿Dónde? Subió por amarilla y hay un puto dron, tío. Es que... ¿Ese pin es real o...? Sí, está por aquí, la Valkyrie. Está en top arcade, bro. Sí, está por 5. Está standing on pin 5, guys. Standing there, easy to play fire. Joder, tío. La puta fama es esta... Con nada. Vale. Suboía. Pero suboía. El Wama estaba detrás de otro lado. Arrefrager, man. Joder. Both other side. Your right, your right, your right. Your right. Es que igual tenía que haber ido a matarlos. Reculado. La Ashley se de puta madre, en verdad. La puta fama, tío. Si hubiese cogido la 4-17, no sé por qué me hago por jugar con fama, tío. Cuidado, que no hay mute, eh. Cuidado no me pongan una... Tuija de onda, eso. ¿Puedes tiktok dejar de darme por saco, por favor? Por favor, que alguno entra por ahí. Ese ángulo guarro, eh. Guarro, guarro. Eh, coche de choque, ventana. Voy a ver. ¿Qué haces ahí que tengo la mira, padre? Rapper en control. Eh, en gong. Habría que volver, sí. Estoy yo solo en punto, tío. Que no sé qué haces ahí cuando tengo la mira, loco. Ah, hay un escudo, hay un gong. Vale. Ven a mi mira, que lo sepáis. Me viene a mi el monta... Es un montaña. East Mountain, ping, 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 ping. ¿Le doy la vuelta o...? No. Joder, Miguel, tío, de verdad. Es que le fallo todo. Con montaña me van a joder, eh. Necesito... Me va a matar, eh. Me va a joder todo. ¿Dónde están, tío? ¿En coches? En mantenimiento, tío. Ya hay dos tíos. Una viana y no sé quién. Cuidado la puerta. La Twitch, bro. Voy. Es hora. Estaba esperando a la Valky. Monty, on ping. On ping, eh. La Twitch está roneando a Drone. Va a romperme con la Twitch. Estoy viendo al Monty. Pero creo que me está viendo a mí. Se ha roto el Ronde, tú. Se mete el Monty por el dragón. Valky, sí, 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 sí. Putada. Madre, te van dos más o tres más. Tú eres caí y te van tres más. No. Vale, cubre la puerta con tu alma. Guarda el Hale, bro. Si me sale bien, la lío. Uno Injured, vale, muerto. ¿Qué ha pasado ahí? Vale, tengo uno en... No, no, no. No, no, no. Se tiene que quitar el escudo para romperte. Si tira humo, la lío yo. Hostia, de la hora. Cállate, Drone. Ahora sí te va a romper el F4. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? No se puede competir con este juego, tío. Esto es impresionante. ¿Con quién estás jugando? ¿Y con Sora? Va a ser spawn en el pin 4. Spawn pin 4. Spawn no pin 4. Me gusta más hacer spawn con un tonto un lápiz. Esta es la puerta, la Valky, ¿eh? ¿Qué puerta? ¿Con vosotros? En la puerta del balcón. Nice try, bro. Nice try, Valkyria. Padre. Pobre che area. Vaya triple, nene. Vale, con cabeza, chicos. Un 5 para 3, ¿eh? Le hago un parecelín, tío. Bricheo, ¿eh? Hay un Capkan, ¿eh? En donde he pineado. Capkan en 5. ¿Cuánto guardan el juego? A ver, Capkan, a ver, quede Capkan aquí. Ahí no, está en la otra bomba, tío. En Matu, detrás del... ¿El crono, no? Sí. Behind the... Buddha. A never. Hostia. ¿Cómo vas a esa info, pues? Está literalmente en la otra punta del mapa. Van con Blitz ahora. Por ahí, ¿vale? Eso. En el bici que le meto un C4 y muerta. No, Drone, anda aquí fuera. Me dan ganas de saltar, tío. ¿No ponen... Pon muto el ladronero, ¿eh, bro? Tío, vaya mierda. Cuidado, cuidado que están por ahí fuera, ladronero. Hacen rappel para controles otra vez. Controles otra vez. Controles otra vez. Coño, han blicheado. ¿Tienes tus barriles? No. De hecho, me están empezando a encerrar. Me voy a volver para el punto. Vuelve, tío. Me viene el blitz por... Blitz, top dragon. ¿1,600 dpi no te parece poco? No, no sé. Estoy cómodo. A mí es que me gusta la sensibilidad baja, ¿eh? De todas formas. Se han tirado para abajo. Prefiero... Estar ahí pegando ratonazos. Chúpame la verga. Mira como cuelga. Ti, 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 ti. Ay, Dios mío. Yo de vez que estoy su padre, bro. Eh, mi mira, tío. Pero en el tejado. Puedes coger mi mira. Chicos, caliente. No hay nadie. Ah, que no hay nadie en punto. No hay nadie en punto. No hay nadie en mi mira. Fue desde arriba. Me mató. La verdad que fue mala mía. No te veo mal. Me acaban de romper. Te carga piña, ¿eh, Mewul? Te carga piña y no tienes jägger. Buenísimo, loco. Salí, mi padre. Hostia, ¿no? Blitz, Blitz, Warden. GG, GG. Vale. Creo que lo había matado yo. Vale, que ha entrado. Vale. ¡Oh, te he echado justo! ¿Te he echado justo? No jodas. Lugisio. Lugisio. Los minutos. ¡Suscríbete!